¿Dónde está el botón de bajar? Ah, que yo no voy a bajar, que yo voy a subir. Aquí más de nuevo, estamos otra vez en Batman Arkham Knight y esta vez estamos aquí para jugar a las misiones de la era de la infamia llamadas Guerra de las Sombras, que he de suponer directamente que son de Ras Al Ghul. Tal y como podéis ver aquí, estamos a punto de escoger la misión para que nos lleven al punto donde tengamos que empezarlas y dice así, confirma el posible avistamiento de la Liga de los Asesinos. Investiga el avistamiento de asesinos en un tejado de Miyagani o Miyagani Island. Miyagani, creo que es Miyagani. Total, vamos a seleccionarla, tal y como acabamos de hacer. Y vamos a empezar. Total, que ahora voy directo al punto donde me han dicho que está el sitio ese, que está a unos 800 metros en la dirección oeste, bueno, o sur, porque estoy dando aquí vueltas. Vale, a mil metros para allá y vamos a ver qué es lo que ocurre una vez llegue allí. ¡Vámonos! Eso es, perfecto. Pocos podrían con dos asesinos de la Liga. Debo reconstruir la escena del crimen. Desde luego. Escáner de pruebas. Vale, a ver, ¿cómo escanear prueba? Vale, se me había olvidado cómo se hacía esto. Una hoja larga y afilada provocó las lesiones. Una hoja como la de su propia espada. ¿Ha sido uno de los suyos? El mismo patrón de lesión. Distinto uniforme. Lucharon entre sí. Ah, era un duelo. Ahí está la prueba. Vale, 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 vale. Una tercera espada abandonada con prisa. La sangre no concuerda con los otros cuerpos. Alguien escapó. Pues habrá que buscarle. Quien quiera que huyese estaba herido. De gravedad. Debería buscar y seguir el rastro por los tejados. Vale. Va a dejar un rastro. Eso parece, ¿no? Esto me conducirá a más respuestas. Perfecto. Vale, vamos para allá. Alfred, parece que los asesinos pelearon entre sí. Sigo el rastro del que consiguió sobrevivir. ¿Una guerra civil dentro de la Liga? ¿Cómo puede ser? Bazaar Bull no es famoso por su tolerancia con respecto a la disidencia. Su cuerpo desapareció después de Arkham City. Y creía que la Liga lo había revivido. Puede que no, señor. Si la Liga tiene un nuevo líder... O líderes... Podrían ser más peligrosos que el propio RAS. El rastro sigue el conducto hasta el hospital Elliot Memorial. Debo cortar la electricidad del generador para pasar. Vale. Venga, ahora sí. Pasamos por aquí. No sé si tengo que entrar así del tirón. Y cuando lo hagan, atacaréis a mi orden. Supongo que sí. ¿Sólo me queda este? Ya está, ¿no? Eso creo. Pero porque ha dicho lo de proteger a la cabeza del demonio. No tendría que interrogarla o algo de eso, ¿no? La sangre sigue por aquí. Hay que sigue. Pero no hay corriente para abrir la puerta. Debo buscar la manera de abrirla. Ok. Yo diría que es por aquí, por el conducto este de ventilación. Y ahora por aquí abajo, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Pulsamos esto. ¿Qué ocurre? Alfred, debo restablecer la luz del Elliot Memorial. Veamos. Hay un generador de reserva situado en el exterior del edificio, señor. Gracias, Alfred. Vale. Según esto, puedo utilizar el Batmóvil. A ver. Ay. Maldita sea los controles. Lo tengo que mantener pulsado. Control remoto del Batmóvil. Ah, vale, vale, vale. Y el generador es esto. Y tengo que pulsar esto. ¿Y ahora qué? A esto. Ah, tengo que ir poniéndolo a la velocidad de eso. Vale. Uf, estoy torpe, ¿eh? Y ahora pulso esto y ya está. Perfecto. Vale, 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 vale. Y ahora es por aquí. Aunque no sé qué es lo que va a ocurrir una vez cruce esta puerta, pero bueno. O no era por aquí. Creo que no era por aquí. Esto es para salir. Es que no he puesto la visión del detective. Estoy torpe, ¿vale? Dejadme en paz. A ver, el rastro de sangre. ¿Dónde se supone que va? Por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. O no. Eso es. Y yo paso ahora por debajo. Bueno, por debajo no. De hecho, tengo que pasar por esa puerta. Eso es. Ahora sí. ¿Y ahora qué? Alguien se está muriendo ahí, ¿no? ¿Puedo romper esto? Sí, a un puñetazo le he dado. Madre mía, ¿qué se ha liado aquí? La cabeza del demonio no debe resurgir. ¿Cómo? ¿Pero por qué ha matado aquí a todo el mundo? Ay, Dios, mira ese. El rastro va por el suelo dañado, hacia el depósito. Debo encontrar la forma de entrar. Pues a ver. Hay un cuadro eléctrico junto a la puerta. Pero no puedo lanzarlo a través de esto, ¿no? Pero sí puedo lanzarlo a través de ahí. Así que cojo este que es el remoto, creo que era, ¿no? Eso es. Y lo lanzo. Uy, 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 uy. Y tengo que pasarlo por alguna parte de electricidad que creo que sería por aquí. Lo paso por esto. Vale, ahora lo freno un poquito. ¿Cómo era frenarlo aquí, no? Vale, eso es. Lo paso por aquí dentro. Y ahora, que maldito lío esto. Y lo peco contra esto. Perfecto. Ahora sí. Ahora, otro artilugio. Cogemos esto de aquí. Lo lanzamos para allá. Ahí, por este camino. Usamos esto otra vez. Y nos vamos para allá. Eso es. Perfecto. Madre mía, me lo he currado ahora de repente de un plis, ¿eh? ¿Pero no hay nadie aquí o qué? Solo hay muertos. Y Robinson. Uy, qué mala pinta tiene aquello que veo desde aquí. ¿Por qué me da la sincera sensación de que Rasa Algum le ha vuelto a la vida? Y se han vuelto todos unos cabrones. Ha muerto. Pérdida de sangre, diría yo. Es como si hubiera tratado de pulsar esto. ¡Ostras! Una trampa. Debe de ser algo más complicado. Reconstruiré sus últimos instantes. Vale, me gusta esto de rollo detective y tal. A ver. Analizamos esto. Trató de pulsar el interruptor antes de morir. A causa de sus heridas. Ok. Aquí más sangre. Pulsó este interruptor de aquí. Aquí hay otro. Parece que pulsó el interruptor de abajo. Y aquí más. Pulsó este interruptor. Ya está. Vamos a probar. Pulsamos. No es así. Pues no, me falta uno. He pulsado en el orden correcto. Ah, entonces pulsamos este. No, pero... Debo dar con la secuencia en la que pulsó los interruptores. Pero vamos a ver. Es el de abajo. Inferior. Eso. Debe de habernos pulsado en un orden concreto. Vale, pues vamos a ver. Pulsamos este de aquí. Vale, este es el primero. Paso uno. Ahora vamos a pulsar este. Porque me la juego. Vale. Ahora será el de aquí abajo. ¿No? Eso es. Y el último. Ahora sí. Soy el puto amo. ¿De dónde está el botón de bajar? Ah, que yo no voy a bajar. Que yo voy a subir. Uy, madre mía. Ras. ¿Osas acercarte a Ras Alghul? Lo has traído de vuelta demasiadas veces. El flujo de lazaro es lo único que lo mantiene vivo. Se alzará de nuevo. Envaina tu espada. No habrá ningún combate aquí. Se avecina una guerra. Los traidores a la liga conspiran para detener la gloriosa resurrección de Ras Alghul. Incendiaremos Gotham antes de dejar que esa chusma lastime al señor. Pues déjalo morir. Vete antes del amanecer. Han encontrado otro pozo. Una fuente más pura. Solo necesito una muestra de su esencia. No te ayudaré a revivirlo. Pues afrontarás las consecuencias de la guerra. Te conocemos, detective. No dejarías morir a inocentes. Pero tampoco matarás a la cabeza del demonio para evitar sus muertes. Harás lo que nosotros te pedimos. Porque tu preciada moral te obliga. Detective. Ayúdame. Portalía. ¿Y ahora me toca elegir? Vale, hablemos. Los traidores morirán. No hablemos más. ¿Pero le tengo que hacer caso sí o sí o...? No, no lo entiendo. Bueno, da igual. Señor, podría revivir a Ras y después entregarlo a las autoridades competentes. No hay presión que lo retenga. Además vive más de lo que duran las condenas. Ya veo. Bien, señor. ¿Qué piensa hacer? Encontrar el otro pozo de Lázaro para que no caiga en manos equivocadas. Alfred, calibra los sensores del badmobile para que busquen partículas de la zona en el suministro de aire. Nos conducirá hasta su pueblo. Ciertamente, señor. Le envío los datos visuales a tiempo real. Perfecto. Mi teoría es por aquí si miramos el minimapa, ¿no? Yo juraría que según el minimapa tiene que ser aquí. Bueno, pues vamos a dejar el coche aquí. Vamos a bajarnos y vamos a buscar cómo pasar por la parte de abajo. Vamos, yo juraría que es aquí. Tiene pinta, desde luego. Baja la cámara de Lázaro para tomar una muestra de la fuente de Lázaro. Por aquí diría yo que es, ¿no? ¿Y si me están siguiendo los asesinos y si se encuentran la cámara? Qué mal rollo de sitio. Pozo de Lázaro. Uy, verás. Debe ser. ¿Me la juego? Uy, madre mía. Lo sabía. ¿Qué nuevo líder? ¿Nuevo líder es Ras Algún o quién? ¿Ya está? Sí, ya está. Vamos a volver a intentar inspeccionar el pozo del Lázaro. Fuente del Lázaro, disculpad. Vamos a ver. ¿Lo vamos a reventar? Date la vuelta, despacio, y pásame el detonador. Nisa. Nisa. Gracias, Bruce. ¿Sabes Ras que su hija lucha junto a los rebeldes? Los rebeldes luchan por mí. Ese zombi no recuerda ni su nombre, ni el día de la semana, ni que su otra hija murió. Siento lo de Talía. Era una idiota leal. Pero yo no lo entiendes. Mientras el cadáver de mi padre siga conectado a esos tubos, habrá guerra en Gotham. ¿Qué quieres, Nisa? Vuelve con él. Destruye esa vil máquina y deja... Por fin, a esa cosa que antaño fue mi padre. No soy un asesino. Ya está muerto. Ha muerto miles de veces. Y cada vez que lo devolvía el pozo del Lázaro, volvía peor. Lleno de odio. Enloquecido. Miedo me da pensar en lo que se habría convertido si... Hubiera caído en manos de sus secuaces. Pero ahora que ya no está, la liga será mía. Y no se derramará más sangre inocente. Los asesinos abandonarán Gotham para nunca volver. ¿Puedo fiarme de ti? Lo juro por la mujer que ambos amamos. Sobre la tumba de mi hermana ganaré esta guerra, caballero oscuro. De ti depende toda su duración. Vamos, que de mí depende matar a Ras al culo o no. A ver, es que esta tía lo está vendiendo bien. Quiero decir, me está diciendo todo lo que yo quiero oír. Ahora, ¿me fío o no me fío? ¿Y mato o no mato? Porque soy Batman. Bueno, ya no, ya soy Bruce Wayne, pero espero que no sepan que vengo a matarle. Señor, si me permite, teniendo en cuenta la longevidad sobrenatural de Ras y el actual estado de su prolongada existencia, aparte del hecho de que en esencia ya ha fallecido, no sería un completo disparate proponer la idea de... Juré que nunca mataría. Es un fanático peligroso e intransigente, señor. No sabríamos lo que haría si recuperara toda su fuerza o a quién podría lastimar. ¿Es igual impedir una impía resurrección que arrebatar una vida? ¿Qué harías tú, Alfred? No lo sé, señor, pero lo apoyaré en la decisión que tome. Que me toca elegir, vaya. Vale, ahora que han dicho eso, ¿cómo se supone que paso yo por aquí? Porque no puedo... No puedo pasar. Aunque lo mismo esto tiene algo que ver. ¿Y si lo uso? No estoy muy seguro de qué es lo que acabo de hacer, pero... ¡Oh! Mira, otro. Ahora sí estoy seguro de qué es lo que acabo de hacer. Vale, desde luego sí que han puesto defensas. Y ya no sé muy bien qué es lo que hacer. Ah, por allí no me suena buena idea, no. ¿Tendré que romper esto de aquí? Vamos a ver. Eso parece... No habrá más defensas, ¿no? No, yo creo que ya está. Venga, preparados. ¿Administrar cura o destruir la máquina de Lázaro? Sí, sí. Destruir máquina de Lázaro. ¿Pero él ha muerto? ¿O no? Me toca pelear. Eso desde luego. Me quedan nada más que dos. Pero a ver si consigo derrotarles. Justo lo digo y justo lo hago. No tiene pinta de haber sido buena idea, ¿verdad? Padre, ¿en qué monstruo te has convertido? ¿Cuánto tiempo le queda? Puede que horas. Tal vez días. No importa. Ya no hay vuelta atrás para él. Lo llevaré a la comisaría. Creo que ha sido la mejor elección, ¿no? Me recuerda cuando cargaba con el Joker. Detective... Estoy orgulloso. Pues nada. Me siento un poquito mal, pero no tanto. Así que nada, chicos y chicas. Esto ha sido todo por la Guerra de las Sombras. Uno de los paquetes de misiones de la Era de la Infamia. Así que tenemos aquí a Russell Gulli y nos queda un único paquete que se supone que es con Mr. Freeze o Dr. Freeze o Mr. Free o como queráis llamarlo. Pero es que aquí no me quedan celdas para él. Así que no tiene pinta de que vaya a terminar muy bien. Pero bueno, chicos y chicas. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, se me lo sabrá y nos vemos en el próximo episodio. En las próximas misiones. Y de hecho creo que es el último DLC de todos los que hay. O de todos los que tengo. De todos los que hay. Sí, señor. Así que un saludo y... Adiós. Adiós.